¿Investigarán a senadores del Pacto Histórico por posibles irregularidades en campañas electorales? Cabe destacar que, en las investigaciones también se examinan varias inconsistencias en la información de los aviones de la empresa SAISAS. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió indagación a 20 senadores del Pacto Histórico, por presuntas irregularidades en las campañas electorales de los congresistas en el 2022. La indagación se da para determinar si hubo malos manejos de las campañas y si tienen alguna relación con el caso de las criptomonedas y la empresa Aélico. Este nuevo capítulo se suma a las recientes investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral, CNE, por los presuntos vínculos de la campaña del presidente Gustavo Petro, ese que transportaron en campaña al presidente y su círculo cercano. Además, la empresa de criptomonedas actualmente está siendo investigada por el delito de estafa, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ese que transportaron en campaña al presidente y su círculo cercano. Además, la empresa de criptomonedas actualmente está siendo investigada por el delito de estafa, por parte de la Fiscalía General de la Nación.